Continuamos con Lengua de Trapo Volvemos con más de su programa Lengua de Trapo y en este sector como es característica del programa tenemos todos los videos que ustedes nos mandan tanto a nuestro número de Whatsapp que se encuentra en el pie de pantalla y a nuestra página de Facebook Lengua de Trapo El primer video trata de todo lo que ha estado pasando este último tiempo en el país de Afganistán Desesperación, miedo y caos Ciudadanos afganos intentan huir de su país tras la toma de Kabul Y las fuerzas estadounidenses lanzan disparos al aire para proteger a sus diplomáticos y evitar que los civiles se metan a la pista de aterrizaje del aeropuerto de la capital donde ya se registran víctimas mortales ¡Gracias! ¡Gracias! Mientras tanto sigue la evacuación de diplomáticos del país asiático Un grupo de 70 países de todos los continentes piden a quienes ocupan cargos de autoridad en Afganistán que dejen marchar a los extranjeros Emiratos Árabes Unidos, Alemania, Finlandia, Japón, Australia, Nueva Zelanda entre otros, pusieron en acción su plan de salida este lunes ¡Gracias! 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 Sinisos, los animos civilizados y me dijo que me quedó en la noche, me quedó en la noche. Las imágenes son evidentes, es muy dura la situación que se ha estado viviendo estos últimos 20 años en Afganistán, sobre todo gracias a la invasión que ha ejercido Estados Unidos sobre este país. Ahora lo ha dejado a su suerte y dime tú, Joana, ¿qué opinas al respecto? Que donde Estados Unidos pone sus intereses hay miseria, dolor, tragedia. Lo vemos en Corea, lo vemos en Libia y en otros países más. Es muy triste y esperemos pronto acabe todo esto. Ahora les presentamos a todos ustedes un video de la congregación que se podría llamar el Movimiento Antivacunas. Como todos saben, en esta etapa de crisis del COVID se ha suscitado una serie de acontecimientos, los cuales han complicado y han puesto en duda muchas cosas. Pero aún así hay gente que está a favor de las vacunas, así como gente que está en contra. Yo les paso este video para que ustedes puedan tomar una opinión al respecto. El grupo negacionista llamado Los Hombres de Negro organizaron una nueva protesta en Copenhague para mostrar su rechazo al gobierno que intenta frenar la propagación de la COVID-19. El primer ministro de Irlanda, Miquel Martín, ha condenado las protestas contra las medidas sanitarias y ha dicho que no puede haber justificación para la violencia desplegada. No creo que haya una pandemia. Sí creo que la enfermedad existe, pero no que haya una pandemia. Bueno, de acuerdo con la nueva definición de pandemia es en efecto una pandemia, pero todavía tiene que propagarse y entonces sí, pero no tiene nada que ver con el peligro planteado. Muchos entre la multitud refutan cualquier afiliación con la extrema derecha, pero en la convocatoria se incluyen desde teóricos de la conspiración a grupos de la ultraderecha, algo fácilmente detectable por las banderas, cánticos y eslóganes nacionalistas. Sí, hay algunas banderas imperiales alemanas, pero no están prohibidas. Es como la bandera confederada en los Estados Unidos, que tampoco está prohibida, a pesar de que ahora está mal vista. Esta es una discusión que no debe darse ahora. Miles de personas se manifestaron en varias ciudades griegas este miércoles. Entre los manifestantes había también miembros de las juventudes de la Iglesia Ortodoxa, así como seguidores de los nuevos partidos de la ultraderecha, fundados por algunos de los líderes convictos del partido neonazi Amanecer Dorado. Bueno, teleaudientes, ya hemos visto el video. Joana, me gustaría saber mucho cuál es tu opinión respecto al video, aunque yo ya la conozco un poco. La verdad que yo respeto mucho las decisiones que las personas que ustedes vayan a tomar. Sé que cada persona que está a favor de la vacunación y también las que están en contra de la vacunación son personas que han leído y que tienen todo el derecho de hacer lo que ustedes quieran. Como dijo el mismo presidente, la vacunación es voluntaria y eso se debe respetar. Así es, toma cada uno sus decisiones respecto a lo que está, como les dije anteriormente, respecto a lo que está sucediendo y las previsiones también que se puedan tener accediendo o no a la vacuna. Quiero preguntarte, Paticita, ¿qué planes para esta noche? Bueno, a mí me encantaría poder volver a salir como lo hacía antes, pero todos sabemos que en esta situación todavía tenemos que resguardarnos un poquito en casa, tenemos que cuidar nuestra salud y hemos visto los videos, todavía no se ha cumplido con la totalidad de las vacunas y todavía estamos con un poco de riesgo de contagios. Entonces yo creo que me voy a guardar en casa, ver un poco unas películas en familia, tal vez hacerme unas pipocas lo que queda de la noche porque ya, hasta que llegamos a casa ya va a ser casi medianoche, ¿no? Así es, Paticita. Yo también, la verdad es que tenemos que seguir teniendo las medidas de bioseguridad, bioseguridad, cuídense mucho y más vale prevenir que lamentar. Entonces yo también me voy a casa, voy a ver películas con mi familia, vamos a seguir en la sintonía de Avia Yala. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos otro sábado más aquí en Lengua de Trapo. Los esperamos, como ya es habitual, la próxima semana. Chao, Paticita, buenas noches, hasta el próximo sábado. Lengua de Trapo, un programa totalmente fuera de serie. Lengua de Trapo, entrevistas, invitados, comentarios y sátira política. Solo aquí, Lengua de Trapo. Buenas noches, Bolivia. Estamos muy felices de estar nuevamente con ustedes en otro programa de Lengua de Trapo. Patricia Martínez y Joana Quiroga les damos la más cordial bienvenida. Paticita, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Joana. Muy buenas noches a todos ustedes, a nuestros teleaudientes. Aquí felices de continuar con otro programa de Lengua de Trapo como cada sábado por la noche. Esta noche tenemos un invitado de lujo. Está con nosotros el director general de planificación del INRA, Juan de Dios. Buenas noches, querido Juan de Dios. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Bueno, muchísimas gracias y contento de estar en Lengua de Trapo para hacer trapo a quien haga falta. Gracias.